Ciudad Madero Ciudad Madero Ciudad Madero Hay lugares petroleros Pero como tú ninguno Arriba Ciudad Madero Ya me voy a despedir Adiós mi Ciudad Madero Tu linda playa no olvido Música Ciudad Madera es orgullo de todo México entero Te canto con toda mi alma, ciudad que yo tanto quiero Cuando yo te conocí, no lo pensaba siquiera Que con el tiempo tú fueras la capital petrolera Sus habitantes felices por el correr de los días Porque el petróleo le da vida con tu gran refinería Y sus torres petroleras se alumbran allá en el mar Hay lugares petroleros, pero como tú ninguno Arriba sube el madero, ya me voy a despedir Adiós mi ciudad madero, con lindas playas no olvido Música Ciudad Madera es orgullo de todo México entero Te canto con toda mi alma, ciudad que yo tanto quiero Cuando yo te conocí, no lo pensaba siquiera Que con el tiempo tú fueras la capital petrolera Sus habitantes felices por el correr de los días Porque el petróleo le da vida con tu gran refinería Y sus torres petroleras se alumbran allá en el mar Hay lugares petroleros, pero como tú ninguno Arriba sube el madero, ya me voy a despedir Adiós mi ciudad madero, con lindas playas no olvido Ciudad Madera es orgullo de todo México entero Te canto con toda mi alma, ciudad que yo tanto quiero Ciudad Madera es orgullo de todo México entero Te canto con toda mi alma, ciudad que yo tanto quiero Cuando yo te conocí, no lo pensaba siquiera Que con el tiempo tú fueras la capital petrolera Sus habitantes felices por el correr de los días Porque el petróleo le da vida con tu gran refinería Y sus torres petroleras se alumbran allá en el mar Hay lugares petroleros, pero como tú ninguno Arriba sube el madero, ya me voy a despedir Adiós mi ciudad madero, con lindas playas no olvido Despedir